¿Tú has visto comentarios negativos del trap? Oh, sí. ¿Muchos? Sí, muchos. ¿Qué dicen? Pues, qué viejo rabo verde, qué viejo rabo helado. ¿Qué dicen, Cassandra? Dijeron que mi abuelo se escapó del retirement home. Hicimos un TikTok, Doña Rosa Reacts. ¿Va a reaccionar al trap? Yo voy a entrar con usted. ¿Doña Rosa qué? Reacts. ¿Reacts? ¿Y Reacts qué quiere? Reacciona. ¿Cómo lo hiciste, abuela? Y después llega a eso el trap. Y ahora la gente quiere que mi abuela haga el mismo video, pero con hombres. ¿Con hombres? Tres hombres acá atrás, en la cama. ¿Los van a rentar? Sí, vamos a ganar unos police strippers, grandma. ¿Quién va a pagar la renta de esos c*** o qué? ¿El productor? ¿Yo? ¿A pagar la renta de los encuerados esos? Sí, daddy. Sí, daddy. Porque usted es el productor. ¿Y quién pagó las boludas del trap? Me las prestaron esas. Son prestadas. Ok, yo también me las pueden prestar. Sí, sí, ya tengo un amigo chiquitito, uno grandote. Ay, no, el chiquitito está chiquito. Ah, pues, miren, estamos aquí de nuevo. Llega don Pedro Rivera. Ustedes me preguntan por qué llega a comer. Pues, yo creo que le gusta todavía la comida o quizás porque no ha comido todo el día desde allá. No sé, pues. ¿Cómo la ven? El chiquitito está chiquitito. ¿Cómo la ven? Esta chiquitito está chiquitito. Ah, hicimos este jugo, miren, él lo hizo. Él hizo el jugo. Chiquitito, bonita, bonita. Me lo voy a tener que tomar. No sé para qué lo quería ella, pero ella aquí caminó. Hoy yo voy a agarrar tantito. Sí, caminó. This is good, ma. Sí. ¿Tan ricas, verdad? Les aseguro que, pues, no se van a arrepentir de cocinarle esto. Dele a su marido pura hierba. Tiene, tiene. Dele puras hierbas. Y verán qué bien se va a portar. No tienen aquí estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Platos de... ¿De cartón? Sí. ¿Para qué? Para llevarle a David una probadita de esas. Sí, David no es mi hijo. ¿Eh? David no es mi hijo. Mira, todavía come y quiere llevar. No hay tu go. Entonces, ¿a qué piensan? Que este señor todavía de que come, quiere tu go. Quieren para llevar. No, dice la gente que aparte se pone celoso de los que van a salir en su video. Sí, van a estar bien, yo creo, ¿no? ¿Eh? Están como aquellos. Mire, si yo opino que si van a ser hombres encuerados y son enanitos, no es pecado. No, no es pecado, porque no, no, o usted los va a codiciar con su corazón. Pues no sabemos. ¿Van a pagar la mitad? Pues no sabemos, todavía no los he visto. ¿Cómo sabes si mi pensamiento se va más lejos? ¿Y para qué quieren los grandotes? ¿Después vas a andar diciendo grandote y seis millón? No, 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 ¿cómo crees? Del tamaño que sea, nomás que bailen track. ¿Que bailen qué? El track. El track. La contestación del track, ¿verdad, Cassandra? Ay, hasta calor me da de estar pensando que este. Los bailarines. Los bailarines. Los bailarines del track. Si no quiere bailarle a Doña Rosa a Don Pedro, que Don Pedro le baile a Doña Rosa el track. Oh, no, yo no estoy boluda. Yo no estoy boluda. Qué va, qué pena. ¿Qué dirían de mí la cristiana bailando track? Imagínate. ¿Tú has visto comentarios negativos del track? Oh, sí. ¿Muchos? Sí, muchos. ¿Qué dices? Pues, qué viejo rabo verde, qué viejo bolado. ¿Qué dices, Cassandra? Dicen que mi abuelo se escapó del retirement home. A ver, en español, dime qué es retirement, ¿qué? Retirado. La casa donde mandan abuelos. El asilo. El asilo. Ok, que me escapé. ¿Cómo, cómo, cómo? Que, que, oh, que me, que me, que me escapé del asilo. Ajá, y también dijeron, what in the life alert? ¿Cómo? ¿Y eso qué quiere decir en español? El life alert, el botón para los viejitos cuando se caen. Bueno, esa gente no tiene que hacer, ¿verdad? Nomás están diciendo cosas que no deben. La gente, la gente, la gente es este, es mala, es, te critica y le vale el gorro y no piensan, o sea, los dedos. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que toda la gente que me está mirando, sabiendo la edad que tengo, ojalá que Dios les dé la licencia de llegar a donde yo estoy. ¿Verdad? Y que Dios les dé la licencia de poder lograr y hacer todo lo que yo he hecho. Así es. Hice una gran familia, hice una gran compañía, hice muchas cosas bien importantes. Tuve una mujer por 50 años que le entregué toda mi vida. No, 42. Bueno, es que yo no sé sacar cuentos. Cuando cumplimos los 50 andábamos en el juzgado, andábamos en algo que habían sacado de Jenny, ¿te acuerdas? Voy a comer cebolla, mi gente bonita. Aguas, aguas, déjase para acá. De veras, abuela. Sí. Y luego fueron y te dijeron a ti, abuelo, hoy cumpliré 50 años de casado con mi abuela. De veras. Sí, ¿por qué? Porque este, ahí andábamos precisamente, pero se ganó ese caso. Ganado totalmente. 42 años, bien nutritivos, bien, que dijera yo. No me puedo quejar. Me quedaron seis hijos y ni uno es menso. Así que no ofendo a nadie, simplemente digo que mis hijos son los mejores. Que no me echo la garra yo tampoco sola de que diga yo los hice. Yo los críe, yo ayudé a crearlos y este señor también. Pero, pues, ¿quién nos hizo que fueran derechitos? Ajá, pregúntales, pregúntales. No. Sí. 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 Gracias por ver el video.